No parece serlo en el zoológico de Maracaibo, aquí el felino pasa tanta hambre que debajo de su piel se asoma ya su esqueleto, sus huesos, hasta las vértebras de su cola pueden contarse. Débil y famérico, el león ya no tiene fuerzas que era para rugir, para moverse dentro de su jaula, como se le podía ver unos meses atrás. Y como él, están otros grandes gatos del parque, pasando hambre. Las autoridades han tomado medidas extremas, están sacrificando animales para que los carnívoros puedan comer. Sí existe el sacrificio porque nosotros tenemos esas medidas de humanidad hacia ese animal y no lo vamos a enterrar, entonces sirve de alimento. Es como vivir bajo las leyes de la selva, la muerte de unos animales para la supervivencia de otros. No están en la selva, sino en un zoológico. Con la grave escasez de comida sobre los creadores, deben decidir qué animal debe morir para que otros puedan vivir. No podemos entender esto de mala intención y que lo hacemos por maldad o lo hacemos por necesidad. No, nosotros lo hacemos por humanidad. Son medidas extremas que nunca antes se habían tomado en 45 años que tiene el zoológico. Tiene más de 300 ejemplares, 80 de ellos son carnívoros, que están expuestos a sufrir mayores enfermedades y en peligro de morir de desnutrición. Los animales se ven disminuidos, esa capacidad nutricional en ellos de una vez lo que es la parte inmunológica se ve disminuido. Entonces están más propensos a lo que es cualquier tipo de enfermedades. Pero si no hay alimento suficiente para millones de venezolanos, menos prioridad tienen los animales en los zoológicos golpeados brutalmente por esta crisis de escasez. Gracias por ver el video.